Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Annaren Y vamos a continuar nuestro gameplay del Fallout 3 En la última ocasión conseguimos hacer la misión para Agatha La cual nos pedía un violín en Stradivarius Que estaba en el refugio, creo que era, recuerda que era el 92 92, eso es Y se lo devolvimos y gracias a eso ahora podemos escuchar en la emisora del Pip-Boy La emisora de Agatha, la cual toca unas canciones así de estilo clásico ¿La ponemos un poquito? ¿Puedo tocar la próxima pieza para un hombre capaz de proteger a una anciana? Bueno, un hombre Doctor Hoff, una vez más, gracias Ah, el Doctor Hoff Y veis que es estilo clásico En esta ocasión vamos a ir a Radio Galaxia para completar una de las misiones que sigue en la línea principal del juego Así que para ello tenemos que ir a... Tenemos que ir, ya que lo hemos descubierto, a Chewy Chase Norte De acuerdo Si es la primera vez que vais, podéis ir a acceder desde... A ver, de esta... Aquí, Prensive Heights Que hayan un montón de saqueadores luchando contra supermutantes Desde un sitio u otro podréis acceder Desde ahí saléis aquí y desde aquí vamos a llegar a Radio Galaxia Vamos a quitar la radio más que nada para que podamos oír como los enemigos se acercan Y más adelante lo que colocaremos es Radio Galaxia que ahora no se escucha porque está estropeada y es la misión que vamos a realizar Arreglar Radio Galaxia Nuestros gameplays, como ya sabéis, intentamos hacerlos aproximadamente de 30 minutos Si es alguna parte que está a mitad, pues será un poco más largo, pero... Más o menos intentamos que sea media horita Más o menos Más o menos Que algo diga se vuelve invencible Me duele el tarro ¿No ha dicho el brazo? No, me duele el tarro Pues no... No será de pensar, eh No, no será de pensar Ah, creo que se lo van a cagar Me encanta el codo Si, la perspectiva del codo era importante Era muy importante Oh, vaya Vemos aquí unos señores Os repito que esta misión es una de las que continúa la línea principal del juego Mira por ahí Ah A estos no les disparéis, eh No, no, no No lo hagáis No lo hagáis Mira, no sé quién eres, pero lo que está claro es que aquí no pintas nada Los supermutantes han asediado a nuestros hermanos en el edificio de Radio Galaxia Y vamos hacia allí para ayudarles Puedes acoplarte si quieres, pero mantén la cabeza agachada y no hagas tonterías Parece que van al mismo sitio que nosotros ¿De dónde sales, tío? Esto es DC Hay supermutantes por todas partes Si me disculpas, estoy ocupada Va a ser que no Ya tenemos demasiados reclutas de por aquí La mayoría no tienen ni idea y además disparan a la mínima de cambio a los muy gilipollas El mismo iniciado Redding es un claro ejemplo Soy Sarah Lyons Paladín y comandante de escuadrón de la tropa de Lyons Apoyamos a la hermandad del acero Hacemos lo posible para impedir el paso de los supermutantes Pero cuando los civiles se meten en medio, la cosa se complica Vaya, vaya Vaya Ya no quedan muchos lugares seguros en las ruinas Pero hemos adoptado el edificio de Radio Galaxia como nuestro refugio Por desgracia, ha resultado gravemente dañado en ataques recientes Somos sus refuerzos Si no hay más preguntas, hay que irse Por lo visto estos ayudan a la hermandad del acero Si, estos son de la hermandad del acero Son de ellos Y van al mismo lugar al que nosotros vamos Es decir, a Radio Galaxia Así que es una especie de ayuda que nos va a acompañar Mientras vamos hacia allí Porque en verdad que hay muchos supermutantes Y así de paso conoces un poco A la hermandad del acero Que son los buenos ¿Eso no es robar? No Es una servo armadura ¿La pistola láser es cara? Si Pero yo voy a pasar ¿Le puedes robar? ¿Está muerto? Si ¿Está muerto? Si, si, está muerto ¡Ah! El pobre la ha palmado ¡Ah! No está dormido No Estaba herido y habrá muerto Es una servo armadura Pero no vale nada Esa es un huevo Y está hecha polvo Un perro que recogimos ¡Perro! Te damos la bienvenida Bueno Es lo de siempre Redin Tú haz lo que diga la paladín Vargas Y mantén la boca cerrada Vale Sí, señor Por lo visto Vamos a ocupar el lugar del tipo muerto de ahí Más o menos Al madera Nada, nada De su biene valería Bueno, quizá hay un montón de supermutantes Pero como vas con la hermandad del acero Es más fácil Veo que es una especie de parque, ¿no? Sí Albóndiga no tiene miedo Albóndiga no teme a nadie Porque Albóndiga no puede morir ¡Hostia! Vale Ha explotado un coche ¡Hostia puta! Cuidado que los coches cuando explotan Dan fuerte Y aparte sueltan radiación ¿Habrán muerto todos? No, no te acerques Que te da radiación No, no, pero estoy viendo si ha muerto alguien Bueno, ahora no Ahí arriba, ahí arriba Dale, dale Oh, Dios mío Es horrible ¿A todo esto? ¿Me has regulado el volumen del juego? Sí, claro Ah, vale Es que cuando realizamos gameplays Tenemos que ajustar el volumen del juego Para que no se oiga demasiado alto O demasiado bajo Eh, ya viene regulado por defecto El único que hay que hacerlo Cada vez que se inicia Es el emulador de la De la Play 2 Por algún motivo A ver Lo cual a robar Las armas que tienen Los supermutantes Porque así Tenéis Ahí Armas Gratuitas Que nos sirven Para arreglar Las vuestras Claro Y reparando Hostia, hostia Madre mía Menuda escabecina Se ha armado aquí Mira, mira como ataca Atacando Disparas cayendo Me encanta Eso ha sido super pro Super, super Eso ha sido lo más pro del mundo Como podéis ver Siguiendo a los de la hermandad del acero Haremos el camino Hacia Radio Galaxia De manera Fácil Dentro de lo que cabe Ahí hay una granada ¿Y si les tiras una granada? No, porque les vas a dar a los otros Claro Y si le das a uno De la hermandad del acero Las cagas Se pueden atacar el resto Y la cagas Me cagas bastante Vamos a subir por aquí A partir de ahora También realizamos Las grabaciones En formato MKV Que conseguimos Que los gameplays Se vean más nítidos Y no tan oscuros También tiene mayor calidad A la hora de Porque es que YouTube Cuando subes un vídeo Ya puede tener La mejor calidad del mundo Que YouTube Destroza la calidad Si, si, si Que no es normal Lo comprime Y lo deforma De una barbaridad Vamos Yo no se que haces Le quita muchísima calidad gráfica Hacia cual sea el juego Ya lo puedes Tienes que subir en Vamos 3080 para No, no Y aunque lo subieras Ya Porque lo comprime De tal manera Para que ocupe menos El servidor Madre mía Pero pobre te No puede ser Si es que Toma un poco de MDX O algo No, no pasa nada Para eso tienes las drogas Úsala Y una vez Me acuerdo que jugando Al New Vegas En bajo nivel Además que iba Quería matar Un sanguinario Y No podía Porque me destrozaba Que yo tenía Muy poco nivel En ese momento Y cogí Y me tomé Todas las drogas Todas A la vez Pero todas 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 Una tras de otra Y así lo pude matar Ahora que luego Me salieron Tres o cuatro adicciones Me volví una yonki De la droga Eso es lo malo Si pero los mate Los mate Lo que me duraron Las drogas Los mate Antes hemos tenido Un pequeño problema técnico Como habéis podido ver El juego se ha caído Cosas que pasan A veces en el ordenador Pero hemos vuelto Al mismo punto Haciendo las mismas acciones Que hemos hecho Hace un momento Así que No os habéis perdido nada Vamos a continuar Vale Hemos cargado a todos Y ya está Eso aparece Vale Pues nada Lo que quieren Es entrar en el edificio De Radio Galaxia O... No Van a revisar Si está todo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no se tiene? ¿Qué es un behemoth? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Oh por Dios! ¡Es horrible! Me ha... Me ha... Y te has quedado atastado Tomateme de X Si, si, si Tomaos todo lo que tengáis A vuestro alcance ¡Oh por Dios! Voy a coger esto Esto es lo que hay que coger ¿Dónde estaba? Aquí en la fuente En la fuente Pero... ¡Te has quedado! ¡Salta, salta! No, no puedo ¡Oh Dios! Nos hemos quedado ahí Enganchados Espera Lo repetimos de nuevo Ahora ya estamos sobre aviso ¿El hermano está ahora? Si Ah, pues cógela antes Vale, voy a cogerlo ya Y así ya nos queda... Equipatela, equipatela Rápido Vale Cogerlo antes Habéis visto que ha sido horrible Que nos han matado junto a la fuente Me ha pegado un golpe Me ha encajado Y no me podía mover Realmente se ha quedado ahí encajonado Y no podía salir No podía salir Bueno, no te pongas ahí otra vez No, no, no Si es que ha sido sin querer Tú saca el arma ya, eh Y toma un poco de mentad O de lo que sea Que te ayude a tener puntería ¿Mentad? Mentad Pdx Musculeína Para manejar con más fuerza Lo que sea Tomároslo Un behemoth Un behemoth Como en el Final Fantasy Que también estamos haciendo la guía Del Final Fantasy 8 Haz bats Haz bats Haz bats Porque si no No le vas a dar ¡Oh! ¡Hostia! Hazle otra vez bats ¡Quita a usted de ahí! ¡Oh! Ha salido el Sí Forastero Misterioso Ha salido el Forastero Misterioso Que no se ha visto Y se lo ha cargado Sí, porque ha oído la musiquita ¡Hostia, venga! Podría ser más épico ¿Cuántas cosas tiene? ¡Ay, por Dios! Tiene un montón ¿Y de esto? Creo que tenemos uno De hecho tenemos uno avanzado Me parece ¡Oh! ¡Madre mía! Tomá RadX o RadAway Que ahí hay mucha radiación Pero yo quiero robar Eh... Por ahí no hay nada ya Ah, no, no hay muertos No ¿Y la muerta que cayó? Ya le he cogido todo Estaba ahí ¡Ah, vale! Pobre iniciado Pobre iniciado Reddit Bueno Madre mía Creo que me toca a mí Darte las gracias Sí, maja En cualquier caso La zona es segura Así que puedes hablar Con Three Dog Si quieres Vale Genial Segurísima Dejaré que te defiendas ¿Contento? Vaya Pero no te entusiasmes Más de la cuenta Me lo tomaré Como un cumplido Si nosotros no impedimos Que los mutantes Aniquilen todo a su paso En Yermo Capital ¿Quién va a hacerlo? La hermandad Hace lo que puede Pero a veces Hace falta una intervención especial Ahí es donde entra La tropa de Lions ¿Qué es su grupete? Pues que la hermandad Necesitaba un puesto De avanzada seguro Y el tipo de la emisora Evitar que los supermutantes Lo hicieran putadillo Es una relación beneficiosa Para ambas partes Three Dog se encarga de todo Mantiene la emisora Prácticamente él solo Digamos que es un tipo Interesante Interesante Bueno Murió con la conciencia tranquila A fin de cuentas Eso es lo único que importa Bueno Pues Madre mía Y no hay nada más Para coger ¿Verdad Narell? No Aquí no hay nada Vete Vete Joder Que amable No se coge un tío Con el Lanza Cosas ese Pero bueno ¿Guardamos antes de entrar? Si Eso es una buena idea Si Después de lo que ha pasado Si Nada No matéis a Three Dog ¿Eh? No, no Ni le ataquéis Parece que está todo despejado Desbloqueando puertas exteriores Vale Wow Ha sido Intenso Si Ha sido Ha sido intenso Madre mía No esperaba que saliera el 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 Vegemoth ¿Verdad? Yo Yo recordaba que había Unos bichos grandes Pero no recordaba dónde Me acordaba que salían ahí Unos cuantos enemigos Pero que no me acordaba Que salía el Bichaco este ¿Esto es robar? Ah no Nos consideran amigos Entonces Si Si te consideran colegas Pues en principio Ah Bueno Era agua sucia Pero bueno No Te dejan Lo único que hacemos Fuera de cámara Os quería comentar Como siempre hago Son cosas como Vender las armas Que no queremos O reparar el equipo Ordenar Los objetos Pero todo lo demás Que son las misiones Los objetivos Los caminos Todo eso Siempre los vamos a mostrar Así que ya sabéis Lo único que hacemos Fuera de cámara Es lo no interesante Por aquí no No hay nada A ver Aquí ya tenía algo Anda ¿Eso te sirve? Claro Es que Ah era la de cuero La que no La de cuero no Ah Pero esta ya te digo Si no sirve Si no sirve y tanto Bueno Vale ¿Nos ponemos ropa de conversar? Si Porque con Tridog Puede haber diálogos Por si acaso Si 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 Y tomamos alcohol A hablar con él El perro El perro ha ascendido El perro ha ascendido Si Bueno vamos ahora ya ¿Dónde está Tridog? Tridog está ¿En aquella puerta del fondo? Por aquí Pues vamos a tomar alcohol Vamos a tomar Un alcohol Llevad siempre con vosotros Una botella de whisky De vodka Oh Somos adictos al whisky Ja 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 Porque os ayudará A tener un punto más de carisma Y eso vendrá bien A la hora de sacar diálogos Yo no entiendo por qué El alcohol Da Da más carisma Da carisma De ese puntillo Tu mirada lo dice todo Te preguntas quién puñetas Es este tipo Y por qué habría de importarte Bueno Disponte a saberlo Soy Tridog Pinchadiscos Y defensor de la verdad Amo y señor De la mejor emisora De radio del yermo Radio galaxia Y tú Bueno Ya sé quién eres Me han dicho que saliste De aquel refugio Y viajaste por lo desconocido Como tu papayito Lo conocí Anda Ajá Conoces a mi padre Está aquí Lo estoy buscando Eh, eh Las preguntas de una en una No, tu viejo No está aquí Ya no Oyó al viejo Tridog en la radio Y se imaginó Que yo sabía Qué pasaba En Yermo Capital Estaba en lo cierto Así que lo puse al corriente Pero se marchó Al parecer Yo contribuyo A la buena batalla A mi manera Y él a la suya La buena batalla ¿Sabes? ¿Y eso qué es? Imagina un cuadro ¿Vale? Un cuadro de Yermo Capital Todo ladrillo y piedra Un montón de nada ¿Verdad? Ahí fuera hay gente Haciendo lo imposible Por sobrevivir Luchando para ver otro amanecer Y tirando Con lo poco Que les dejaron Pero luego hay toda clase De gentuza Negreros Saqueadores Supermutantes Ellos también Quieren su trozo De pastel Y no dudan En usar la fuerza No pueden No contra esa clase De enemigos O huyen Y se esconden O se quedan Y mueren Así de claro Y ahí es donde entro yo Combatiendo en la buena batalla Con Erge Como arma Bueno, pero da ánimos A la gente Vale, eso sí Leches Alguien tiene que contrarrestar Las patrañas De la emisora Del enclave Vale Oh, tengo muchos enemigos A los que nada les gustaría más Que meterme una bala En el entrecejo Lo único que impide Lo contrario Es Sarah Lyons Y la hermandad de acero Tenemos un trato Ellos evitan Que me vaya al otro barrio Y yo les proporciono Un buen techo Bajo el que cobijarse Ajá Joder Es una mierda ese rollo Vale, tenemos que encontrar al padre Sí Son los que mantienen Las ruinas despejadas De supermutantes Para que personas como tú Puedan llegar de una pieza Hasta personas como yo Sin ellos Estaríamos de mierda mutante Hasta las rodillas Vale Vamos a preguntarlo Lo siento Estoy tan acostumbrado A hablar a una audiencia Que no puede responder Que me da la sensación De que queréis oír mi voz Todo el rato Ya, claro Con que ¿Quieres saber dónde está tu padre? De acuerdo Tenemos una regla En la buena batalla Si quieres ayuda Tienes que contribuir Un trato ¿Qué podría hacer por ti? Claro Tengo el nombre Tengo el nombre Y el talento Pero me falta gente Que haga lo que preciso Sí, claro La hermandad vigila el lugar Pero no tiene gente para más Radio Galaxia Necesita gente de acción Que salga ahí fuera A comerse el mundo Y que haga lo que hay que hacer ¿Te apuntas? ¿Comerse el mundo? ¿Comerse el mundo irradiado? Tú quieres encontrar a tu padre Y da la casualidad De que un servidor Sabe dónde está Estuvo aquí En Radio Galaxia Tuvimos una conversación De lo más entretenida Es un tipo bastante convincente Si quieres hacer más Tendrás que contribuir A la buena batalla Tienes que hacerle un favor A Cidre Y ya sabes Ahora empieza a sonar Una música ochentera Así Si quieres que te diga Dónde está tu padre Esa clase de favores No Sería capaz de cualquier cosa Para encontrar a mi padre Cualquier cosa Ya sabes ¿Probamos? Bueno Tu padre es una especie De científico Un cabeza huevo O algo así Cabeza huevo ¿De verdad crees Que si lo encuentras Nos ayudará en nuestra causa? Si Claro Claro Cuando tu padre Estuvo aquí Pasé bastante tiempo Hablando con él Sobre todo tipo de cosas Soltó no sé Qué rollo científico Que me sonó A chino Hmm Algo de un Proyecto Pureza También dijo algo De visitar a una tal Doctora Lee En Rivet City Rivet City, eh Se ve que tenía prisa Nunca has oído hablar De Rivet City Wow Flipo en colores Bueno Se juntaron un montón De cabeza huevos Y convirtieron un portaviones Varado en una ciudad Mola, eh Sigue el río Desde aquí Hacia el sur No tiene pérdida Vaya Están en una especie De barco Si seguimos hablando Con él Nos dará su misión ¿Verdad? Creo que sí Hemos conseguido El objetivo principal Que era que nos dijera Donde está el padre Pero También queremos Hacer la misión Que en principio Habría que hacer Claro Así que vamos a hablar Con él Vaya Parece que te salgan Las preocupaciones Por las Así que has vuelto Estupendo Creo que ya no nos la da Bueno No todo Si la hermandad Te ha dejado llegar Hasta aquí Deduzco que no tienes Problemas con ellos No lo sé Nunca había superado Si sabes algo Ah vale Eso es Ajá Armas Si quieres saber más Tendrás que contribuir A la buena batalla Esto es otra cosa Que nos ofrece En vez de la información Del padre Que ya la hemos conseguido Esto no va a ser fácil Radio Galaxia Es como un bebé La mimo La cuido La mantengo Pero hay un problema Fuera de DC Nadie la oye llorar Ya ves Algún supermutante Descerebrado Pensó que sería divertido Dispararle Esa cosa ronda Y brillante Del monumento De Washington Ya veo Sí Eso que brilla Era nuestro repetidor El repetidor Ahora es un colador Sin él Nuestro alcance de emisión Es bastante limitado Claro Hace mucho Que ya no existe La fábrica Que hizo las parabólicas Del repetidor Así las cosas Vamos a tener Que rapiñar Esa pieza Claro que es arriesgado No voy a engañarte Pero hay algo En esa mirada tuya Que dice Yo soy quien os librará De esta mierda Ahí estamos Tu padre tenía Tu misma mirada Por eso te está ayudando Frido Vale ¿Cómo puedo ayudar? Esta sería sumisión Un tipo de la hermandad Que pasó por aquí Mencionó que había visto Una parabólica En uno de los antiguos Museos de DC Es la antena Del viejo alunizador Virgo 2 Del museo De tecnología Quiero que la busques Y que la lleves Al monumento de Washington Para sustituir la rota Eso es todo Vale Ajá Sé como cogerlos Vas a ser lo mejor Que le ha pasado A Radio Galaxia En mucho tiempo Si necesitas más información Te estaré esperando aquí Oye ¿Se llamará Three Dog Porque es el tercero? Ajá No lo sé Hubo un One Dog Y un Two Dog No lo sé La verdad Eran sus sucesores Está eso Y O sea Tenemos que ir a un museo A coger Una Un trozo de la antena parabólica Para sustituir la que está rota Si Básicamente ¿Y dónde está ese sitio? Pues Ah Si está Aquí Aquí abajo Podemos ir a otro sitio Que haya cercano ¿Verdad? Para No nos dejará coger nada De la habitación De Three Dog No lo hagáis Porque es robar Todo es robar Y puede acabar la cosa Muy mal Y no hay nada Que valga la pena Tampoco Venimos por aquí Bajamos 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 Si nos ponemos ropa Y por aquí Que vas desnudo Un poco Yo no lo digo Porque vaya ligerita De la ropa Lo digo Porque Si nos atacan ¿Sabes? Por aquí Como ves Hay que ir Es un Un Bicho de esos Ostras Pues viene hacia ti Pues ya Ya puede tirar Mía Por favor Ahí hay una mesa Hay un libro Ah es un panel De Una cosa de anotar Tablillas Desde aquí No le vas a dar Pero el perro lo mata Ah el perro está ahí abajo Ah si Mira Super mutante Bueno Necrófago contra perro Perro gana Claro El necrófago está en los huesos El perro le gustan los huesos Pues desde aquí Llegaremos Ahí está el monumento a Washington Y ahí está Toda la zona esa Así que vamos a ir por aquí Exactamente Tenemos que ir al museo ¿Verdad? De nada Si Y ¿Cómo podemos llegar? Pues por aquí Por este camino ¿No hay ningún lugar cerca Descubierto? No Oh vale Hay un metro Pero este metro No está marcado No es un metro Entonces ¿Qué camino tenemos que coger a Narek? Por aquí Por la carretera Por ahí hemos bajado Que es la parte trasera De la radio De Radio Galaxia Y continuamos por aquí Eh ahí hay cosas Por aquí hay unas cuantas cosas Luego habrá que bajar Pero bueno Digo de venir por aquí Porque aquí hay cositas Si veo que hay munición Y encima de la mesa Algún arma que otro Un botiquín Ah Eh todo es bueno Es agua limpia Oh Ah vamos a deshacernos De algunas cosas ¿Qué tenemos cosas? Para vender Eh para venta Claro Que bueno Luego las vendemos Siempre fuera de cámara Eh ahí hay otro Mátalo desde aquí arriba Es como en The Walking Dead Te subes en autobús Más fácilmente Bueno Pero si os pegan Os pegarán rapidito Ahí no podemos ir Así que hay que venir ¿Hay que subir por ahí? Ah Mira veis Está marcado Esto está marcado Por la hermandad del acero Así que Porque se ve que es una ruta Que ellos frecuentan Si es una ruta Que ellos frecuentan Entonces está marcada Hay unas cuantas rutas de metro Que los de la hermandad del acero En este ejemplo Llegaremos hasta el museo Donde hay que coger La pieza que falta Y ahí lo dejaremos En el siguiente vídeo Vamos a explorar el museo Y se Cogeremos la pieza Y se la llevaremos A seguir Bueno En realidad Hay que llevarlo A la A la antena A la antena O sea Al museo de Washington Ahí hay Y ponerlo arriba De todo Si pero bueno Y entonces Supongo que allí estará Free Dog Cuando vayamos a ponerla No Ah se hace Lo hacen ellos solos Free Dog no se mueve De su sitio Ajá Luego simplemente Hablas con él Y dices Ah muy bien Gracias Te voy a decir Donde está Las armas Las armas Porque la información De donde está el padre Ya la hemos conseguido Que es en Rivet City También nos ha dicho Como llegar a Rivet City Que es siguiendo el río Yendo en dirección al mar Por lo visto Rivet City Es una ciudad Que fundaron En un portaaviones Que quedó allí varado Lo cual es más seguro Porque claro Tienen la entrada controlada Vale Pero aquí se puede continuar Pero Pero no Mono de whisky Porque ando lento Porque La penalización Por tener una adicción Me quita agilidad Si te quita agilidad Y por eso no puedo Ir rápido Tómate musculina Para ir tirando No No me da agilidad ¿Qué me da agilidad? ¿El jet? No No pero la agilidad No tiene nada que ver Es que tiene sobrepeso Ah es que tengo sobrepeso Por eso te iba a decir Que repares cosas O tomes musculina Tengo sobrepeso Hombre la agilidad No tiene que ver nada Con llevar más o menos peso Tú arregla cosas No puedo arreglar nada Con nada Eh Tira algo Hacemos un corte Y vemos que arreglar Vamos a hacer un pequeño corte Venga Ya hemos organizado Nuestro menú Y continuamos ¿Por qué el perro está ahí? Me gusta meterse en peleas Ya está A veces llevan chapas O mentas Así que intentad Mirar siempre Llevas No llevas tu armadura Ah Llevo el mono funcional Mira la cara que tiene Sí Porque vamos ciegos de whisky Cara de adicto Ciegos de whisky Claro que sí ¿A qué nos volvemos adictos? A las drogas No Al alcoholazo Claro Cara de hostia Viva el alcohol Falta mucho para llevar No Aquí Vale De acuerdo Es que ya llevamos Un buen Trozo de vídeo Abre Supongo que no me No se le ha mucho Llevar Aquí hay ¿Qué es eso? Un robot Un robot Bueno es muy fácil Debe ser Vale Era corazón Claro porque es un robot Y no tiene corazón Claro 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 Qué poético Activar protectron Ascensores Tener luces Vale Vale me encanta Ahí está Protectron Inicializándose Protocolo Tú vete Vete Que él haga lo suyo Ahí está Rejilla de seguridad De la estación Desactivada La estación Me voy a hacer un ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacía aquí este señor? ¿Qué hacía aquí este señor? Dice que el robot Que iba a hacer Fuerza letal Fuerza letal Eso espero Les dispara Sí claro El robot Os puede ayudar El robot Te puede ayudar Y es fácil De sacar además Por aquí no hay nada Pues ¿Dónde salimos? Porque esto es un baño Bueno esto ya es Para ir a otro sitio Pero no Sí los metros Suelen unir varios puntos Creo que ¿Este qué sitio es? ¿Aquí a dónde sabes? Pues Voy a salir un momento Porque no sé ¿Dónde estamos? Estación Dupont Ah no Oh Aquí no es ¿No es aquí? No ¿Por dónde hay que salir? Había que continuar Por el metro Vale Hay que continuar Un poquito más Por esta puerta Que el phallus Es tan extenso Y los metros Son tan Laberínticos Es un rollo Tener que ir por el metro Pero bueno Es que claro Se está derrubida la ciudad La ciudad está Ya está La mitad De los sitios No se nace ¿Quién era? Un saqueador Muy bien Albóndiga No te mates Ahí, ahí, ahí No me mates No me mates, claro que no Por favor, me he disparado, tío Ahí hay otro, cuidado Y una espada Oh, Dios mío, y un casco de energúmeno Iba a darme una espada Y le he reventado la cabeza Claro No, nada, nada de espadas, tío Nada de espadas Espada de oficial chino Sí, ¿por qué no? Mira aquí montaba una pequeña base Vamos por aquí Ah, mira Cosas de saqueadores Drogas Drogas, bienvenida sea Cojo un whisky Te lo puedes tomar, así quitas la adicción Total, de perdidos al río Eh, tiene que ser el whisky No el whisky escocés ¿Ah, sí? ¿No sirve cualquier whisky? No lo sé, yo diría que no, pero... La verdad Yo creo que esa adicción al alcohol Daba igual a qué, ¿no? Puede ser, puede ser A ver Como me diga Te has hecho adicto al whisky escocés ¿Se ha quitado la adicción? No lo sé Ah, sí Sí, sí, da igual Tienes que tomar whisky Da igual de qué clase Hasta que podamos ir a Megatón A curarnos Vale Ah, que no tengo No, a no ser que te pongas la bata Eh, es que hay torretas, ¿sabes? Sí Ya las veo No me gustan las torretas No, a mí tampoco No pasa nada No lo vas a conseguir activar Claro que sí Es muy difícil Oh, venga Qué suerte has tenido No te lo crees ni tú No Lo coge y a la segunda No me lo creo ni yo A la afuera A la segunda Claro que sí Qué suerte Claro que sí, ya sabéis A la segunda siempre sale Eh, no, no Ni de coña Eh, hostia Que se la ha cargado el perro Claro que se la ha cargado Si albóndiga es el mejor Te ha cargado a dos Whisky Para luego La tía Mira qué cara de loca Sí, sí Estaba dando ahí por saco Mogollón, eh Ya no Eso ha sido todo confuso Ah, que allá hay otro Da igual Albóndiga va a rematar La fe Sí Albóndiga puede con todo Tengo para Ah, pues sí Te quieres estar quieto ¿Sabes? Venga Grita más Sí Es que a veces gritan Gritan un montón No, no quiero hablar con Ah A veces se pone un poco ¿En medio? Un poco en medio Pero es un perrete bueno Arreglando, arreglando Sí, para tener las armas bien En buena disposición Y así hacer más daño Si un arma está muy rota No hace tanto daño Como un arma que esté arreglada Si te rutes unos marrones Y unas cuevas Se está haciendo largo Ya Pero bueno Oh, Dios Creo que hubo ahí un enfrentamiento Eh, sí Y también va a haber un explotamiento ¿Un qué? ¿Una explosión? Es que Hay un montón Ah No Anarel No Simplemente Vete por el otro lado No No Ya has perdido una pierna Ignora las bombas Simplemente No te acerques a ellas Oh, no Era una mina Una Una Trampada Pues no ha sido muy letal Es hora de más carne fresca ¿Quién se están matando? Saqueadores y supermercados Déjalos que hagan lo suyo Ah, no Saqueadores y necrófagos Muy bien Una Y dos Genial Nos encanta contar Ah Y tres Y se acabó la fiesta Un montón Oh Ahí hay más peña No puede cogerte Es que no puede cogerte Hay unos ladrillos por en medio Oh, venga La escopeta es lo mejor A mí La escopeta de combate Es el arma que más me gustaba En este En este juego Yo cuando he jugado Porque he jugado mucho tiempo La escopeta de combate Es la que siempre llevaba mejor Porque es fuerte Porque se arregla fácil Tiene mucha potencia además Cogiendo la droga, eh Sí, sí La droga Eh, detrás de esa mesa No había algo Bien ¿Había ahí algo? Una pistola Ah Granadas Sí Una caja de fusión Que el cadáver No te deja correr Da igual Da igual De todas maneras Llevamos mucho de todo Un poco toca Sí Encontré una cama Hostia, eso te da radiación Ten cuidado No Oh, albóndiga ¿Por qué te pones en medio? Albóndiga, no Oh, por Dios Quiero salir de este estúpido metro Yo también quiero salir Pero es que Es larguísimo hasta llegar No sabía que era tan largo Pero creo que Aquí arriba ya es la salida A ver Como os comenté al principio Intentamos hacer tratos de media hora Pero si a veces se alarga un poco más Pues se ha alargado No podemos tampoco cortar a mitad No A ver Ah, pues No es arriba Bueno, subiré por mirar a lo que hay Pero en principio no Ahí hay un señor Y ha matado a otro señor ¿Por dónde se sale? Por ahí delante Ajá Por aquí Ajá, ya veo la marca Seguir la marca de la hermandad del acero Sí, básicamente Sí, 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 sí Ah, tenía una escopeta Para arreglar Por aquí Ahí está la marca De la hermandad Ah, perros Perros fieros Qué cara Tienen la mirada un poco oída Allá va su mirada Cuidado, no dispares al tuyo Hostia, se le ha caído la cabeza Muy raro No sé Sí, sí, sí La tenía puesta Y ahora ya no Sí, sí, sí Algo así muy raro Las balas Cogedlas siempre Porque no pesan Y las podéis vender Si no las usáis No No tienen peso La munición No Vaya Pero se ha caído Intentaba llegar A algún sitio Sí, sí, sí Por aquí Por aquí Ah, vale No hay ningún sitio Para descansar Estamos muy jodidos De vida Aquí no había ninguna cámara Hora de salir Dicen algo de comer algo No No Ese enfrentamiento Es un tanto raro Perro le ha rematado Joder Venga Grita más No te digo yo Mira Whisky Eh Ya hemos subido de nivel Genial Esto te cura Las alicciones No Ha subido de nivel Enhorabuena Ya está Oh Si vemos conversación A 60 También reparación Un poco Y ganzúa Hay que subirlo Que si no Nunca llegaremos A más Reparación Eh O armas De energía Quizá Armas pequeñas Está a 60 Es que yo más adelante Quiero usar armas de energía Bah A ver Si un poquito Y que habilidad cogemos A ver que tenemos para elegir Vitalidad son 30 puntos de vida No Eso no me interesa Es muy Un 15% Más de acetar en la cabeza Ah bueno Solemos disparar en la cabeza Tienes o aquel Caníbal No Eso era horrible Y te daba mal karma Si te ve Te da un mal karma De alucinar En lo de noctámbulo ¿Qué es? Noctámbulo es que por la noche Te da más eso Pero En inteligencia y percepción No vale mucho la pena Ya Es que de noche No solemos viajar Porque no se ve muy bien Creo que voy a coger esto Vale Aquí había un tío Ah El gardo Si Eso es Una revista Un crofnato es bárbaro Wow Vamos a gastar las cositas Ah mira Acabo de ver algo interesante Una cama Bien Ah no puedo dormir ¿Qué enemigos hay? Pero ¿Qué enemigo? No queda nadie Yo que sé Ah no Es que detecta un enemigo Tengo que matarlo Y luego volver Y dormir Oh Oh Dios mío Esto está lleno De cosas De saqueadores Ah ¿Será esto? Aquí hay una cama Aquí hay 40 camas Si Si Los saqueadores Que vivían en el metro Ya sabes Saqueadores de metro Si Buenicio Ahora Ahora podemos curarnos Toda la vida Oh Dios mío Nanel Queda mucho Para llegar No 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 Por aquí Vamos Casi 45 minutos De gameplay Ya Pero Es que Había que ir por el metro Si o si O sea A la gente La gente que lo juegue Le va a pasar lo mismo Ya 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 No 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 Las partes De andar Por el metro Que son Peñazos Eternas Se hace eterno Y aparte que todos los metros son iguales Se hace A mi se me hace repetitivo la verdad Si la verdad Al final se hace un poco rollo No se a vosotros Si se os hace tan aburrido Tan largo O si os gusta Tal y como esta Pero a mi me parece un poquito repetitivo Se hace un poco rollo Si No digo que no haya algún trozo subterráneo Pero es que hay tantos Ya no tiene la cara sucia No Ya no Ya no tiene cara Creo que si Alli Disparale Ya ya voy Al de bats Que con la habilidad que hemos cogido Hay más oportunidad de darle en la cabeza Si pero Con un rifle de caza Porque Oh ves Eso es Ya está A la cabeza Bueno No voy a ir a cogerle nada No 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 Tampoco va a tener nada especial Oh Cosas Cuanta droga No Aquí hay Jet Y una caja de munición Veo por aquí Las cajas de munición Si que vale la pena Pararse Abrirlas Porque tienen bastante de todo Y como no pesa La podéis llevar siempre Si Viene bien Coger un poco de munición Si si Eh Ahí hay algo Vale Salgamos afuera De una vez Y te pega como un tiro No se caiga otra vez No se caiga otra vez Y tenga que volver a hacer todo Solo se nos ha colgado Creo que de todos los gameplays que llevamos Hechos Dos veces Dos veces Solo se nos ha colgado Una de ellas Ha sucedido Esto es Por fin La zona Del museo Vamos a despejar la zona Y quedarnos delante del museo Dice que lo has cabreado Seguro que te jura venganza Si Espérate Ahí hay otro Verdad Ah Al de bat Ah Al de bat Ya voy ya Ahí A la cabeza Hijo de perriña Ahí al lado Lleva un casco El hijo de su madre Duro Vamos Oh no Nos ha explotado una pierna Rápido Cúrate Creo que voy a morir O algo No Y toma whisky Eh Ah Creo que Lo tienes en la cara Dice que te va a partir en dos No no A este A este Es un super mutante maestro Lo tienes jodido Es que aquí nadie nos ayuda No Estúpida hermandad del acero Va ciego y curioso Está ciego y curioso Nada le podrá parar Yo de ti tomaría mentas Y un poco de jet Pero me voy a volver adicto a todo ¿Qué más dará? Y med X Todo lo que se te ocurra Venga Varias putas Da igual Ya nos curaremos Y ahora por ese Joder Joder Ahí está Eso es Eso es Pero ahí hay otro aún Está lleno de peña Como explota ese coche Apartad Super mutantes Joder ¿Por qué está Paganos? Muere Muere Super mutantes Paganos ¿Qué es eso? O sea es que explotan Oh Dios mío ¿Por qué es tan horrible? Yo me quejaba del metro Oh no Morí todos Todos Bastardos Bastardos Putos bastardos Joder La hostia En serio ¿Por qué? Sí A mí no me vacilan ¿Qué haces Anarel? ¿Qué haces? Oh Dios mío Estás loco A la A la Mierda Joder Espérate No Esta no Eh Había uno más Hay radiación Eso es lo que hay ¿Y dónde está ese estúpido museo? Allí Allí hay uno Dispárale a la cabeza Ala A la mierda ya Este es el arma que nos dio Agatha Sí Oh Dios mío Vale El museo está Para allá Así que Estaba lleno Pero lleno hasta los topes Este sí que está Completamente lleno Plagado Plagado Esto parece una zona de guerra Sí 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 Tenéis que venir con Con albóndiga Y con algo de nivel Y con buenas Nosotros que tenemos Nivel 11 ahora O 12 Sí Nivel 12 Nivel 12 Para que os hagáis una idea De Del nivel que tenéis que traer Más o menos Nivel 12 13 Y puede ser más Mejor ¿Dónde está el museo? Esto es el museo Esto es el museo Vale Pues aquí nos vamos a quedar El museo de tecnología Genial Pues nos vamos a quedar aquí Y en el próximo gameplay Entraremos al museo Y conseguiremos La pieza que nos ha pedido Freedog Para arreglar la antena Así que si queréis verlo Continuar la historia Seguirla con nosotros Suscribiros al canal Y nada Así no os perderéis nada Os espero para la próxima Adiós ¡Gracias!